chicos bienvenidos a un nuevo vídeo después de muchísimo muchísimo tiempo por fin vamos a hacerles el house tour chicos esta es nuestra casa vamos a invitarlos a pasar para que la conozcan después de muchísimo tiempo ya algunas cosas ya ni funcionan otra vez pero bueno aquí en la entrada mandamos le demandamos cambiar la fachada de esta casa porque era completamente era como color azul no celeste y con la piedra blanca una piedra blanca que no nos gusta entonces le cambiamos todo y le hicimos negra si todo este diseño no de hecho tenemos poquito no que nos la acaban de cambiar hace como dos meses y más o menos tres meses que cambiamos la fachada y lo único que yo he puesto por mí mismo ha sido este timbre y luego nadie lo ve y nadie lo toque nadie le timbre pero así funciona aunque ustedes no van a escuchar porque eso es adentro miren chicos vamos a mirar y esta mía ya estamos aquí adentro de la cochera y lo primero que pueden ver son el coche de dylan que es coche policía y el de karim que es una moto policía están súper padres y es que karim y dylan en las noches patrullan aquí la cuadra y todo eso y les pagan por eso y toda la cosa es el como se llama el velador son los veladores de los vecinos así es que ya tienen sus coches por ahí tenemos la casita de mía y bueno vamos a entrar ahora sí a la puerta principal ahora sí chicos pasen a lo barrido bueno ni tanto más o menos barrido a ver lo primero que tenemos es el recibido el recibido el recibido el recibido el recibido que todavía no le quito el precio dos años con el precio dos años con el precio tenemos esta lamparita que avienta aroma muy relajante está súper chida y le puedes cambiar aquí los colores es de aceites o algo así creo si le pones agua con aceititos y cambian todos los colores dependiendo del hotel año dependiendo del mes es el color que le ponemos muy bien ahora sí acá lado izquierdo que tenemos la sala chicos esta es la sala esta es nuestra sala está bastante oscura ahorita porque se me fundió la lámpara esa se fundió y ahí arriba hay un calcetín pero ignórenlo ustedes no sé por qué este es de calcetín ahí arriba hay un calcetín pero nadie lo alcanza porque estamos muy chaparritos pero si se alcanza a ver si se alcanza a ver bastante bien esta es una chimenea este mueble en tiempo de invierno está súper chido porque es un calentador le prendemos aquí prende la piedrita y toda la cosa y si calienta de verdad es como una chimenea digital chicos nos avienta aire caliente y toda la cosa y si calienta bastante de hecho más que los aires verdad si esta área de aquí la calienta súper bien miren aquí tenemos las conchitas de cuando fuimos a como se llama a la isla del padre ándale tenemos y en esta que vayamos a la playa aquí vamos a ir echando conchitas de diferentes lugares detrás de papá está el baño de visitas este es un medio baño el que tenemos aquí que es justo a la derecha de cuando entran y bueno vamos a entrar para que lo vean también en todos lados a mi me gusta tener velitas o cositas así por ejemplo aquí tengo esta se prende y se apaga y al cargo le pones ceritas que se van derritiendo y huele súper delicioso suena de vela aromática ajá y pues allá está la taza pero para que les enseñamos la taza y aquí abajo pues guardamos el papel sanitario, pasta de dientes, todas esas cosas y bueno ahora venimos para acá y esta puerta de aquí esta es más como un cuartito, una bodeguita ¿no? si esta es una bodeguita como a la cena si mamá la modificó, ah es otra de las cosas que yo he hecho también puse las tablas las tablas, pocas cosas pero cosas muy funcionales aquí nada más cabemos uno es entre a la cena y a la vez guardamos un montón de chunches entre a la cena y mugredo pero tenemos de todo ahí los dulces de Disney los dulces de Disney que son poquitos si porque tenemos las acá y allá, tenemos en todos lados dulces y bueno aquí es zona de... a la cena y bueno esto es todo por aquí así que vamos ahora al comedor muy bien pasamos por este pasillito y llegamos al comedor este comedor también ya tiene muchísimo con nosotros desde la casa anterior de hecho ya está muy triste miren ya está bien feíto ya se está desgajando toda la cosa ya compramos uno nuevo ya tenemos otro nuevo pero luego van a ver eso porque es otro video otro video así es que pues en sí es esto este pedacito es el comedor y no hay mucho más por acá por este lado tenemos poquitas cosas pero aquí ahorita pusimos el monoriel que compramos en Disney yo creo que para este video ya ustedes vieron los videos de Disney yo creo que para este video ya ustedes vieron los videos de Disney sí, se iba a venir antes ok entonces este monoriel fue el que compramos en Disney y Dylan le puso un dinosaurio pero ya en sí es todo y como pueden ver acá atrás tenemos ventanal con vista al patio mi turno a enseñar la cocina pero primero que nada de este lado tenemos el área de la lavandería no hay nada más que la lavadora y todo el mugrero que metimos antes de grabar el video no 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 eso no quiere ver nadie bueno tenemos un basurero inteligente le pasas la mano y se cierra con sensor con sensor por el COVID más que nada ya se acabó bien tcharán tcharán tucre vale y se cierra solo ¿verdad? se cierra solito después de unos segundos esta cocina nosotros la mandamos a modificar porque en un principio este cajón estaba hasta allá si estaba todo completo y pues te quedaba bien cortito aquí la... para cocinar entonces esto era peligroso que estuviera encima de la... esto era peligroso que estuviera encima de la cocina así que lo mandamos a modificar y pusimos esta pampara está bien chida miren se prende toda la cosa es la que da luz en la noche con esa luzita si la vas a dar luz en la noche está padre de este lado tenemos la Thermomix que nos costó carísima y ojalá la hemos utilizado que hemos cocinado como dos cosas si es que... luego a mi no me da chance de cocinar y por eso compramos la Thermomix pero tampoco es como que la Thermomix te haga todo ¿verdad? porque tú también tienes que estar ahí mamá pensaba que era como robotina de... ya pensé que él iba a cocinar solo era la cosa que nomás tenía que echar ahí todo el mismo tiempo y solo me lo iba a... y no va por tiempos y entonces es tardado si va por tiempos así que bueno de este lado tenemos el microondas y el horno y por acá el refrigerador orale que también es inteligente si también es inteligente desde el celular tú puedes checar si estás en el super puedes checar que es lo que hay dentro del refrigerador porque tiene cámara por dentro si tiene cámaras y como pueden ver le podemos poner fotos también de nosotros si le podemos poner fotos creo que aquí también podemos ver que hay por dentro ah un plátano que dejó Dila Dila se está comiendo ese plátano hace rato juguito, leche de almendras, frijoles, uvas, por ahí bebidas bueno ahí se ve todo lo que hay ahí adentro el juguito para no abrirles así que bueno si andas en el super y dices ay no sé si hay leche o huevos déjame me checo en el celular y ya yo decía hay huevos o leche así que bueno ahora vamos a... es de los de estos que hemos comprado ah perdón estas son nuestras últimas adquisiciones aquí vamos a poner una fotito de ahora que fuimos a Orlando y este es de Universal y aquí tenemos como de los viajes que hemos hecho este es de la primera vez que fuimos a Disney de la vez que fuimos, la última vez que fuimos a San Antonio y este lo compré, es del 50 aniversario aquí voy a ponerle una fotito y ahí la vamos a pegar también de la Isla del Padre creo que nos faltan más cositas si yo aventé mucho porque se veía muy feo también eran demasiadas cosas son recuerdos de nosotros y bueno vamos ahora al patio o hasta el último patio no el patio de una vez ah bueno vamos al patio lo que más me gusta de esta casa son los ventanales porque podemos ver hacia el patio o si yo estoy cocinando puedo ver si los niños están por afuera así que bueno vamos para el chacuato hay un brillo hay un brillo y acá hay un caracol hay muchos animales aquí un chorro de animales es que pásenle si ven un poco seco el pasto es porque aquí en Monterrey como muchos deben saber no había agua y entonces se batallaba para regarlo porque no había presión muchos jardines se han muerto porque pues no había agua para regarlo pero bueno ya va agarrando otra vez ahí verdecito y tenemos miren chicos ahí está el grillo miren chicos aquí está el grillo como dice Karim a ver si no me salta hola uy que miedo bueno bueno ahora sí de este lado tenemos este árbol que cuando llegamos a esta casa estaba mucho más chiquito en dos años en dos años han crecido muchísimo muchísimo y aquí pusimos este como teníamos en la otra casa para que vinieran las chuparrosas o los colibrís y no les hemos puesto y de repente los vemos que aquí andan si a veces llegan a ver si hay pero no les hemos puesto si aquí tenemos foquitos chicos en la parte de acá si decimos Alexa vamos al patio se encienden pero ahorita es de día ahorita es de día y bueno aquí hacemos tardita salva de vez en cuando verdad cuando viene mi sogro nada más aquí es donde nos comemos aquí es donde comemos esta la teníamos desde la otra casa porque yo me imagino que lo vieron en el house tour de la otra nos la trajimos para Monterrey que por cierto la vamos a vender y está a la venta muy bien está a la venta por si la quieren comprar también esta está a la venta y este una vez que hubo como que mucho viento se voló la parte de arriba ahí está guardada si pero me tiró unos como cositos que van ahí ganchados y entonces falta volverlos a poner pero ahí está también está a la venta eh barato barato y por acá muchos ya conocen toda la casa pero pues en partes verdad porque hemos grabado por todos lados entonces tenemos aquí la casita de los niños la casita esta bien bonita esta bien padre otra cosa de las que yo puse en esta casa fue esa ¿cómo se llama? la canchita la canasta la canasta y batallé como tres días para ponerla el carpintero nos armó esta en un solo día y papá tardó como una semana en poner esa canastita que también armar esto fue una locura nosotros pensamos que iba a venir como en dos partes no, venía cada madera suelta por madera por madera por madera por madera si estuvo bien loco eso pero bueno ahí está y atrás tenemos un brincolín al fondo está el brincolín y también tiene como sus lucecitas de colores que se ven bien padre en la noche cuando las prendemos pues decimos Alex vamos al patio también se ilumina todo el brincolín si nos siguen en historias ya han de haber visto como se ve el jardín en la noche si yo creo que si bueno en si chicos eso sería todo el patio el brincolín la casita la resbaladilla y esta zona donde comemos cuando hay carnita asada entonces ese es el patio chicos ahora vamos al segundo piso segundo piso mandamos a poner estas puertitas chicos porque con Dylan como Dylan estaba muy bebé corría peligro de que se cayera de hecho yo ya me caí de las escaleras como tres veces si miren aquí le rompió mamá ahí rompí con mi cabeza es cierto con una taza por eso quedé media loca vamos ok chicos ya estamos acá arriba y lo primero que vemos es esto ay y la otro residuador y el medio baño de Dylan que ya no lo usa porque ya sabe ir al baño verdad ya va al baño y bueno aquí tenemos fotitos de cuando yo estaba embarazada aquí estaba embarazada de Dylan aquí también y en esta de acá estaba embarazada de Karim y acá atrás creo que este ya lo han de haber visto en el house tour de la casa de Victoria les enseñamos este cuadro cuando éramos jóvenes y bellos papá y yo a ver ahora que sigue por acá tenemos la sala de entretenimiento o la sala de TV aquí tenemos este mueble que está bastante largo a veces lo usamos de cama también porque en la noche cuando hacen falta camas o vidrio de visita y todo eso también son camas estos esa cosa de ahí lo ponemos en esa esquina y se hace como una cama gigantesca verdad y bajamos los cojines sí, aquí también tenemos el frigobar que ahorita no tiene nada pero ya próximamente va a tener este que es para hacer palomitas pero más decorativo la verdad que hemos hecho pocas veces palomitas ajá del otro lado pueden ver que está ahí la tele y ese mueble que compramos para la tele ese no va junto con lo de arriba pero como no supimos que hacerle donde ponerlo ahí lo pusimos así es y tenemos también ahí un Sonic que carga el control el control de Karim es grande está fuerte está fuerte el Sonic bueno que sigue cuarto de Karim ahora el de Karim y Dylan porque comparten cuatro esto que se ve aquí chicos es un closet de blancos aquí guardamos cobijas, cobertores, almohadas ay Karim quien me habla bueno después de esa llamada ahí guardamos ahí todo todo lo que va para las camas chicos muy bien así que vamos a lo que sigue llegamos a la zona gamer dice aquí prohibido el paso vamos a tocar a ver quién está por aquí a ver hola está Karim con su nueva mascota de Harry Potter es una lechuza aquí está la lechuza a ver Karim enséanos tu cuarto ¿qué tienes en el cuarto? miren chicos este es mi cuarto este mi mamá me lo regaló es una lámpara que se supone que es de lava pero no es de lava y este es un cuadro cuando nos tomamos una foto por allá por allá en navidad en navidad una foto de navidad ¿qué más tienes allá arriba de tu escritorio Karim? aquí tengo todos los recuerdos de viajes también sus placas ahí están chicos la de un millón la de cien mil lo que le ha mandado Roblox también está por ahí y un montón de juguetes que le gustan a Karim miren chicos esto fue cuando fuimos a la isla del padre ándale si es cierto cuando fuimos allá ahí jugaron y toda la cosa en la arena y esta es la computadora de Karim y a veces graba ahí solo también ¿verdad Karim? sí y estos son mis audífonos muy bien ¿qué tenemos por acá? esta que es la cama de quien? de Dylan pero me gusta a mi porque porque está junto al aire es que en aquella cama hace calor no llega suficiente el aire entonces Karim prefiere dormirse aquí no se le pede directo sí y bueno esta es la cama de Karim que siempre ha tenido la de carrito esa ya la conocen también de varios videos de la otra casa esa sí nos la trajimos para acá ¿verdad Karim? sí y acá juguetes ¿verdad? un montón de juguetes por todos lados y eso no es nada ahora tienen máscaras con juguetes ¿es un diseño? ah este es de mi disfraz por acá tenemos el closet de Karim y de Dylan que esta barra tiene un montón de peluches sí está lleno de peluches sí peluches y ya no cabe una planera más sí no miren como ya no cabe las tuvimos que poner acá y luego a las dos semanas ya ni les quedan sí ah miren aquí está donde van midiéndose cuando llegamos a esta casa ahorita como soy ahorita mira ya creciste ya creciste miras como por acá cuando llegamos a la casa este era el tamaño de Dylan y el de Karim era ¿cuál era el de Karim? este es el de Karim ah este ahí está la fecha 2019 y ya mides acá 23 de septiembre del 2019 mira ponte al lado de ahí Karim para que vean cuánto has crecido desde que llegamos miren ahorita antes estaba aquí y miren ahora Karim miren aquí un poquito más a la derecha digo para la izquierda o derecha no sé aquí es donde esto era lo que me di a él antes cuando llegó y vean todo lo que creció ale más de una cuarta yo creo creciste mucho orale Karim aquí está la fecha eh ¿dónde está? 23 de septiembre del 2019 orale y acá tenemos el baño de ellos ¿verdad? sí ese es el baño de ellos el baño completo de ellos que pues es un baño completo ahí está el espejo ahí tiene él todos sus cremas cepillos de dientes con estas canasitas juega Dylan cuando se bañe su enjuague bucal las cremas para peinarse y bueno todas esas cosas y Karim está haciendo el baño ah no ¿verdad? no se puede descansar bueno ahora ¿qué sigue? este es el cuarto de los niños ya hemos terminado vamos al cuarto de nosotros ok y al final el estudio el estudio esta puerta de aquí es la del estudio pero ahorita se las vamos a enseñar ahora sí vamos para el cuarto de nosotros que es el cuarto principal ok vamos a entrar chicos este es el cuarto de nosotros lo primero que ven pues la cama y los burós así es esta creo que de toda la casa es lo que más me gusta del cuarto aunque en realidad no pasamos tiempo aquí ¿verdad? pues no nada más en la noche nada más para dormir y ya estas cortinas me encantan me encantan me encantan chequen nada más porque si queremos nada más corremos esto y queda así traslucido entonces ok así es como se ve con las cortinas oscuras abiertas pero ahora vengan a ver la vista que tenemos chan 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 a caer ahí está el ventanal es gigante de hecho este lo mandamos a modificar porque era una ventana pequeñita sí súper chiquita y nos costó un chorro que subieran esta ventana para acá amigos porque está súper 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 pesada y se batallaron bastante ¿verdad? sí batallaron muchísimo para ponerla un dolor de cabeza pero bueno se logró hasta se nos metía agua aquí porque duramos mucho tiempo con esto abierto con todo esto abierto entonces llovía y se metía todo el agua aquí sí y miren así es como se ve nuestra vista así es por allá se ve la montaña y por acá se ve creo que se acercan a ver la alberca de aquí muchos ya saben que vivimos en la zona de cumbres así que no es novedad ver esa montaña aquí me pongo a hacer ejercicio todos los días así es vean se ve bien desgastada ya la de esta bicicleta sí bastante y yo esas pesas también las cargo de diario todos los días así es por eso las tenemos aquí luego luego a la mano porque nos levantamos y directo ahí al gimnasio ese es nuestro gimnasio ese es nuestro gimnasio enseñamos el balcón o no ah pues está más o menos pero enséñalo así de lejos estas cortinas nunca las hemos cambiado están bien feas pero no sé por qué nunca las hemos cambiado nos enfocamos más como que en esta área y estas cortinas no sé por qué no las cambiamos miren ahí está este es el balconcito que también nunca salimos de aquí nunca lo usamos no jamás aparte me da miedo dejarlo abierto por los niños ahí está ay aquí te agarré con el aire y aquí tenemos enfrente de vista el parquecito de la privada así es ahí está oigan otra cosa que tenemos desde hace muchísimo tiempo es esta tele antes de que naciera Karim sí ya la teníamos ajá cuando mamá se fue ahí conmigo a la casa de mis papás compré yo esa tele hace uuuh bañales y hasta ahorita le van saliendo esas manchas sí esas manchitas pero ya tiene 8 años sí fácil sí 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 ha salido buena es LG aquí está una foto de Karim y Dilan cuando era muy bechito cuando nació con los pelos todos parados sí ¿cuántos años tenía? tú tenías unos 5 años en 2019 tenías 14 6 años 5 y medio 6 y 5 y medio sí porque porque en los 5 fui a 10 años y sí fue mucho para ajá muy bien pues ahora el closet esta puerta de aquí es el closet de la recámara principal pásenle a los no barrido aquí están las ropas de invierno arriba sí arriba tenemos toda la ropa de invierno y abajo es toda la ropa de verano playeras y aquí abajito tenemos un montón de tenis y zapatos y cosas así eso está padre por si alguien no sabía esa idea la puede poner en su closet miren ahí está y por este lado no tengo nada organizado pero en teoría aquí deberían de ir las bolsas bien acomodaditas pero todo lo voy arrumbando ahí arriba tenemos maletas maletas y arriba lo de navidad y cositas así sí un pato está ah sí el pato ese que es del baby shower de Dylan de Dylan y bueno ahora y este es el baño el baño de nosotros chan 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 pues en sí es un baño ahí están ustedes ay me pegué ahí están ustedes y aquí está el baño la taza nadie le bajó jajaja jajaja a este nunca le hemos mandado a poner los cancels no este nunca lo arreglo y este es nuestro baño nuestro baño aquí está la regadera que tiene poquito que cambié esa regadera porque estaba bien fea está chueca eso está chueco y ahí están pues los champús y esas cosas de cuando me operé este gesto aquí ya no lo volví a sacar que era no porque me bañaba sentada ah no eso es de Dylan de la no yo digo la silla ah la silla sí la silla y bueno pues ya no hay mucho que ver en este baño la verdad está muy sencillito y ahora vámonos al estudio hacia el estudio muy bien chicos pues ahora sí ha llegado la parte que yo creo que muchos están esperando porque les gusta mucho saber donde grabamos y todo eso aquí es el estudio y se los vamos a enseñar bueno que a lo mejor ya lo vieron pero en pedacitos aquí está Karim como en todos los cuartos ya nos estaba esperando con Pluto que nos lo firmaron en Disney también ese Pluto y bueno vamos a comenzar con el estudio empezamos con mi zona o con la de mamá con tus zonas con mi zona bueno esto es lo que tenemos chicos esta es mi esquinita cada uno tiene su esquina porque de este lado grabo yo y de aquel lado graba mamá entonces cada quien tiene ahí sus cosas yo les voy a enseñar más o menos con lo que grabo yo siempre grabo con pantalla verde y esta pantalla verde que tengo es de la que se sube que a lo mejor también se les había enseñado antes no me acuerdo pero está muy padre porque no te ocupa tanto espacio y cuando vamos a grabar aquí tenemos con Alexa que lo haga solo que nos prenda las luces y la cámara nada más le decimos Alexa vamos a grabar ok y nos prende las luces me prende la cámara y ya nada más prendemos la computadora y comenzamos a grabar también se prende esta luz que indica que ya está todo listo para grabar chicos y bueno ya nada más para enseñarles un poquito lo que tengo yo allá es mi placa del millón la de los 100 mil como me gusta la formula 1 tengo algunos cascos y muchos funcos de las caricaturas que yo veía de niño además de un cohete también que tengo por ahí que costó mucho armarlo y esas son las cositas que yo tengo en mi esquina de lo que más me gusta pues agarré un poquito de todo para decorar ahora tocaría enseñarles la zona de mamá esta es mi zona aquí es donde yo grabo utilizo dos monitores en una pantalla es donde estoy jugando y en la otra es donde tengo abierto el OBS para checar que se esté grabando todo a la perfección de este lado chicos tenemos el CPU que si se ve así no es que sea un diseño no 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 me lo rompió papá recién traído me lo rompió papá se ve bien si se ve chido entonces se ve chido porque miren como que todas las grietas se iluminan entonces se ve padre y bueno acá tengo una calavera este que me gustó bastante ay caray ay un regalito un regalito que me hizo Karim ahorita lo vuelvo a poner con este micrófono grabo yo pero ya lo voy a cambiar porque soy muy gritona luego me dicen que le baja el volumen pero no es que sea gritona lo que pasa es que yo creo que es el micrófono ay no bueno en tu micrófono no me escucho que grito a poco orale si me escucho bien como se escucha aquí ustedes diganlo en los comentarios a ver diganlo en los comentarios muy bien acá tengo mis lámparas nada más que yo no las tengo conectadas con la led si las teníamos al principio pero luego algo pasó y es que mamá tiene muy mala suerte que siempre le falla todo todo lo que tomo descompongo todo le falla y luego no hallamos ni por qué pero bueno bueno así es donde grabo por acá tenemos de este lado tengo mis audífonos ya me los conocen que están súper chidos aunque me han estado fallando últimamente aquí tengo el portaudífonos esto me lo mandó youtube en el número 150 acá tengo mi cosito este para que me sigan cori.jet y bueno en esta computadora de aquí edito los videos para family para family juega todos los blogs y creo que sería todo arriba tengo algunas cositas de las que me gustan me falta la placa de los 100 mil no sé dónde está pero bueno ah miren esta casita la tengo desde que tengo como la edad de Karim yo creo más chiquita aquí hay un un premio de roblox y bueno algunos personajes de disney que me gustan estas llaves que me regalaron son de disney que no sé cómo acomodarlas para que queden más chidas mientras ahí las tengo guardadas creo que es todo por acá y esa es toda la zona de mamá entonces ya los tendríamos completo aquí es un baño completo también pero lo usamos de almacén de mugrero así está de todo así de todo un poco y por acá tenemos una sala que esta es tan hinchida porque se hace cama ah si eso fue cama este y pues también cuando ocupamos una cama extra jalamos lo de abajo y lo trepamos y ya es una cama aparte extra ahí está el aire y toda la cosa y en sí esa sería toda nuestra casa ajá hemos terminado con el house tour que les debíamos desde hace mucho tiempo más de dos años más de dos años de viéndoles este house tour y bueno ahí está la casa chicos próximamente se viene la habitación de Karim y de Dylan si cada quien va a tener ya su habitación cada quien va a tener ya su habitación y luego les vamos a estar ahí también papá va a tener su habitación y yo la mía así es así que bueno chicos esto ha sido todo por el video del día de hoy espero que les haya gustado dejen en los comentarios qué cosa quieren ver en específico si no sé qué hay en el refrigerador o qué hay en los cajones del estudio no sé lo que ustedes quieran saber díganoslo por favor en los comentarios menos esa zona esa zona no la pidan por favor esa no la pidan esa no la pidan y van a ser la que más van a pedir la zona que quieran bueno despídate Karim adiós amigos hasta la próxima bye 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 no bebo chicos Dylan se durmió así es que lo verán en otro video bye bye bye